Y en entretenimiento, la ciudad de North Las Vegas presenta la segunda competencia de mariachi, donde más de 25 programas de mariachi de escuelas intermedias y secundarias de todo el sur de Nevada mostrarán su talento. Jueces de todo el país llegarán para supervisar la competencia. El propósito de este evento es promover la educación y la participación familiar en la comunidad mientras se celebra la música y la cultura latina. Será el 18 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el anfiteatro en Craig Ranch Park.